Hola chicos, hoy voy a compartir con ustedes un acontecimiento que me sucedió el año pasado, o sea, en 2022. Fíjense que el día 4 de junio, organizé una reunioncita, una fiestecita, por el cumpleaños de mi hermano. Y en días previos, pues sí estuve estresada, y que el trabajo, y que la fiesta, y que los invitados, y que el lugar, y bueno, muchísimas cosas. Y se llegó el día de la fiesta, y todo estaba de maravilla. Pero ya en la tardecita, empiezo a ver unas arañitas. Y yo me hacía así, porque yo decía, ay, que estábamos en provincia, estábamos en un jardín. Y yo decía, ay, algo me estorba, ay, algo me molesta. Y entonces ya venían los comentarios, que te dio aire, que todo lo que nosotros decimos en nuestra cotidianidad. Pero pasaba la tarde, y más, y más, y yo no me podía quitar esas arañitas. Y luego de arañitas se convirtió en agüita, hasta que mi pobre ojito izquierdo, nada más veía color rojo, como agua de sandía. Entonces, pues obvio, me retiré de la reunión, me espanté mucho. Y hasta el otro día, pude venir a la Ciudad de México e ir al hospital, a urgencias. Y ahí el doctor me dijo que me tenían que operar. Y bueno, hasta el martes 7 se pudo llevar a cabo la operación. Y pues tuve un desprendimiento de retina. Gracias a Dios, gracias a los médicos, gracias al hospital, me atendieron en el Hospital de la Luz. Este es un hospital que está cerca de mi casa, ya que le tengo mucha confianza. Pero hay muchos hospitales y muchos médicos que se dedican a atendernos, a cuidarnos. Y de verdad no saben cómo estoy agradecida. Obviamente, sí tuve algo de pérdida, pero miren que aquí estoy. Después de esa operación, me hicieron otra, que tuvo que cambiar un poquito mi fisonomía. Los que son observadores podrán ver que ahora mis ojos están diferentes. Ya mi ojito caído, ese que me gustaba mucho, mi ojito caído, que se caracteriza a mi familia por eso, pues desapareció. Porque me hicieron una segunda operación también ahí en el hospital. Y nuevamente quedé muy agradecida. Y por eso me retiré algún tiempo de grabar, porque bueno, mis ojos no estaban en condiciones de ver. ¿Y por qué les cuento todo esto? Les cuento todo esto porque vi la importancia de atendernos, de cuidarnos, de no estresarnos. Porque no sé, los médicos no me lo dijeron, pero yo pienso que todo esto se debió, Primero, a no haber tenido un cuidado constante de revisarme mis ojos, de ver en qué condiciones estaban. Ya a esta edad es para que nosotros, las personas que ya somos mayores, estemos en una constante revisión. Dos, no exponerse al estrés. Cuidarse, cuidarse y cuidarse. Y por eso se los estoy compartiendo. No esperar a que haya un suceso como este. Y estoy hablando de cualquier órgano. Del hígado, del riñón, de los ojos, del estómago. Cualquier órgano. Si son jóvenes, cuídense. Si somos mayores, revisemos en qué condiciones está nuestro organismo. Y bueno, bendito Dios, estoy aquí, veo y de verdad les mando un abrazo a todos los médicos. Tengo una lista, pero sería muy extenso mencionarles. Pero bueno, mi doctor Ángel, que fue el que me operó en la primera operación, y la doctora Mireya en la segunda operación, les mando un infinito agradecimiento. Y a todos, a todo el personal del hospital, al que asisto constantemente, le agradezco sus atenciones. Y a los otros hospitales, porque ni modo que vaya a todos, ¿verdad? A los otros hospitales, les agradezco también en nombre de sus pacientes. Muchas gracias y a cuidarnos. Adiós. Adiós.